Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Necaxa. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a Necaxa. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 7 en su edición sabatina y el día de hoy el equipo del Cruz Azul recibe al Necaxa en cancha del Estadio Azteca en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina quiere seguir pitando, el Cruz Azul quiere mantenerse en la cima de la apertura 2020. Una jornada más cuando reciba la visita de los rayos del Necaxa, cracks, si bien el Cruz Azul mantiene una distancia de 5 puntos con los rayos del Necaxa, parece que el equipo hidrocálido ha encontrado su ritmo al contabilizar 4 jornadas sin caer, con empates ante equipos importantes como lo fueron América y Monterrey. Por otra parte amigos, tenemos al Cruz Azul, equipo que llega con dos victorias consecutivas de este encuentro, contra Juárez y contra San Luis, deberá cuidarse de un equipo hidrocálido que sus últimos resultados no son obra de la casualidad. Dax, el equipo del Cruz Azul como ya se los mencioné, viene de ganarle 3 a 1 al Atlético de San Luis, mientras que los rayos del Necaxa vencieron 2 a 1 al Santos. El Cruz Azul es líder general de la competencia con 3 unidades, mientras que el Necaxa se encuentra en la posición número 9 con 8 puntos. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 7 entre Cruz Azul y Necaxa, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México, o a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de California. Dax, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!